Estamos de regreso, muchas gracias por informarse con nosotros. Actualmente hay 44 agromercados a nivel nacional, donde muchas personas pueden encontrar nuevos productos que se han sumado a la lista de frutas y verduras. Un dólar de segura morada, uno de blanca, un dólar de ajo. Don Alfredo prefiere comprar en los agromercados, considera que aquí encuentra precios más bajos, sobre todo en las verduras. Por lo que desde las 6 de la mañana hizo fila para adquirir los productos en el punto instalado en el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla. Las verduras hay mucha diferencia. ¿En cuál? Como en el tomate, la cebolla, un pepino y otras colchones como el plátano también. En estos agromercados pueden encontrar más de 30 productos diferentes. Los últimos que se agregaron a la lista son zucchini, remolacha, tamarindo, maracuyá y jamaica. Algunos salvadoreños dicen que cuando compran aquí tienen un ahorro respecto a lo que habían presupuestado para comprar frutas y verduras. Aquí es la mitad, digamos, prácticamente lo que está invirtiendo, ¿verdad? Un dólar de tomate, dos dólares de tomate que gastaba en el mercado fuera, acá prácticamente es un dólar. Excelente, pues le ayudan a la economía, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Es un poco más cómodo. Sí, yo vengo todos los lunes a comprar para la semana y sí, me gusta mucho. Sí, vale la pena de la colita para comprar. ¿Cómo? ¿Qué producto vale la pena? El tomate, la cebolla, el chile, el ajo, el ajo sí vale el tomate. ¿A cómo está? A 35 centavos y adentro está a 50. Si voy a gastar 20 me puedo ahorrar un poquito. Actualmente hay 44 agromercados a nivel nacional, donde también puede encontrar el dúo pack de libra de arroz y frijoles por un dólar con 30 centavos. Además, el cartón de huevos desde los 4 dólares con 50 centavos, según el tamaño. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.